Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos acá en la cancha de San Luis, sol de frente, Hernán Facundo, para vivir una jornada que esperemos sea de lo mejor. Se la vamos a contar en el final del programa, por supuesto, todo lo que suceda acá en cancha de San Luis, se juega el clásico domingo a la tarde, y por supuesto nosotros trabajando con Radio Iblatense, porque me parece que valía la pena estar acá en esta cancha. Yo me siento diferente, aire libre, solcito, nos vamos a ir negros de acá. Más negros todavía, ¿te parece? Sí. Bueno, es que lo vamos a blanquear a Facundo, que está un poco nervioso por el clásico, ¿por qué es tan tan nervioso? Esperemos que sea una linda tarde. Va a ser una linda tarde, ¿empezó bien o no? Con las previas. Exactamente. Sí, pre-intermedias, todas, todas ganaron. Hasta ahora San Luis ganó en todas las categorías, pre-A, pre-B, pre-C, y ahí la Inter está jugando el primer tiempo 28, pero bueno, hay que ver. Hay que ver la primera. Bueno, está nervioso el muchacho, no puede coordinar, ¿viste? Pero bueno, muchísima gente, la comisión directiva de los dos equipos reunida acá, la verdad que muchísimo público que está llegando todavía y que está colapsado el estacionamiento. ¿Vos sabés que le pidieron a la gente los tilos? Obvio. Que abría el estacionamiento. Y no solo clásico, porque hoy tenemos un programón, porque estuvimos en todos lados. Estuvo Facu en la cancha universitaria, también cubriendo el partido. Estuvimos en Vélez para el partido de los Jaguares, así que hoy se viene con todo. Y para el final tal vez tengamos una sorpresa, después se la vamos a decir. Vamos a ver una nota de sorpresa, pero estate atentos y vamos a estar ahí. Lo que sí, empecemos a hablar con el torneo de la Urba, porque se jugó ayer el torneo de la Urba, y la verdad que con resultados muy buenos para los equipos de primera división. Sí, porque ganó los tilos, cortó una racha de tres derrotas, ganó un buen partido, 30-18, jugando local contra Viej, en un segundo tiempo donde cambió la cara a los tilos, porque en el primer tiempo no le ha habido bien. No, 15-3 perdió el primer tiempo. Sí, perdió 15-3 el primer tiempo, solamente un penal de Juan y Sarasola, pero en el segundo cambió la mentalidad y lo pudo ganar. Bueno, se escucha, mirá qué pasa atrás. Todo el equipo de La Plata que está pasando en este momento, que ingresa, va a hacer los movimientos pre-competitivos para ingresar al campo de juego en la cancha número uno del Club San Luis. También ganó Universitario, que ahora lo vamos a charlar, y Albatros, ¿qué pasó? Perdió a Albatros, pero fue rarísimo, lo decíamos recién, cambió en el entretiempo a favor de los tilos, en el entretiempo cambió en contra de Albatros, que había terminado ganando 26-10 el primer tiempo. Bien, 16 puntos le había sacado y nada. Tenía buenos ofensivos en la primera parte, en el segundo el Liceo Militar dijo, no podemos perder el local, y terminó ganando 45-34. Una verdadera lástima porque tuvo una racha del Invicto, le sacó el Invicto, Albatros venía Invicto. Pero bueno, son cosas que pasan. Perizzo también. Perizzo volvió a perder otra vez por una diferencia de 30 puntos, así que bueno, ahora tendrá la semana que viene que jugar contra el más fuerte para ver si de a poco puede empezar a cambiar el rumbo. Bueno, les parece que empecemos este programa compartiendo todo lo que hicieron los muchachos, Rodrigo y compañía con Facundo, ahí en la cancha de la U, la previa de este partido de gimnasia frente a Universitario. Estamos acá con Feli Damión, y Feli, ¿cómo andás? Bien, por suerte, estoy tranquilo. ¿Esperando que sea una linda tarde? Esperemos, sí, el día la verdad que está acompañando y mucho, así que esperemos que sea una tarde positiva para nosotros. Te quiero meter un poco en lo que fue la fecha anterior que jugaron con Lomas. Perdieron resultados, sin embargo, ajustados, se podría decir. ¿Qué les dejó ese partido quizás de aprendizaje? La verdad que sabíamos de antemano que estábamos jugando contra un equipo, contra el mejor equipo de la zona. Se acostumbra estar en el top 14. Exactamente, es lo más probable, venían a ganar los partidos anteriores de manera cómoda. Por ahí pecamos un poquito de inexperiencia, los primeros 25 o 30 minutos los tuvimos en el campo de ellos, no pudimos marcar ningún punto y ellos aceleraron dos o tres veces y faltando 10 minutos nos meten dos try. Y después, ya con el resultado 14 a 0, es muy difícil de remontarlo. Un puesta arriba. Ah, sí, es muy difícil remontarlo. Igual después, viendo y analizando el video, nos fuimos conformes con el sabor amargo por ahí de no haber rescatado ni siquiera un punto. Bueno, eso te iba a preguntar, justo lo dijiste vos, analizaron el video en esta semana. ¿Qué errores vieron y para, bueno, ahora justamente Juan Gojeva, para corregirlos? Tuvimos algunos errores en lo que fue la definición dentro de las 22 yardas contrarias. Nos quedamos tranquilos porque tanto con los tilos como con lomas, no así con San Martín en la primera fecha, intentamos plasmar en la cancha lo que estábamos entrenando. Así que desde ese punto nos quedamos tranquilos, intentamos mucho, salieron muchos movimientos lindos que practicamos. Pero bueno, le decía, fallamos en la tocada final y contra equipos fuertes después y le terminás pagando. Gojeva viene de perder todas las fechas hasta ahora. ¿Cómo eso lo vieron? ¿Lo estuvieron analizando? ¿Analizaron al rival? Sí, miramos siempre, todas las semanas miramos un poquito de lo que hace el rival, de formaciones fijas, movimientos, line, scram. Que haya perdido, la verdad, los tres partidos, es una zona muy competitiva, me parece, salvo dos, tres equipos que se pueden llegar a cortar arriba. Después cualquiera puede ganar con cualquiera o perder con cualquiera. Así que lo mismo le está pasando por ahí a los tilos, los tilos perdieron los tres partidos y es un equipo que tranquilamente puede ya andar entre los cuatro o cinco primeros de la zona sin problema. Entonces me parece que haya perdido los tres partidos, por ahí puede llegar un poquito con la cabeza abajo, eso tendríamos que aprovecharlo nosotros, más que nada en los primeros 25, 30 minutos del primer tiempo. Pero después creo que en una zona tan pareja no quiere decir mucho. ¿Cuál pensás que va a ser la clave para la victoria del partido? Y fundamental la obtención y la disciplina. Hoy en día si te quedás con uno, un jugador menos, con dos jugadores menos, te terminás pagando al ser equipos tan parejos. Y después la obtención es fundamental, si no tenés tus pelotas de formaciones fijas, tanto de line como de scram, es muy difícil después recuperarla y marcar puntos. Bueno, muchas gracias Feli, esperemos que se dé de la mejor manera. A ustedes, gracias a ustedes. Bueno, estamos acá con Pedro Capilani. Pedro, ¿cómo andás? Bien, bien, disfrutando este lindo día. Y ahora van a jugar contra Jeva, lindo día para ganar, ¿o no? Y ojalá, sería buenísimo terminar ganando. Yo lo plantearía más como un lindo día para desarrollar nuestro juego y tratar de plasmar todo lo que venimos entrenando. Justamente veníamos hablando un poquito fuera del aire que lo que se va a buscar en este partido es que la U pueda hacer su juego. Sí, nuestra idea es hacer nuestro juego. Estuvimos viendo el juego de Jeva. La idea es trabajar sobre sus debilidades, pero sin irnos de lo que es nuestro plan de juego. ¿Qué debilidades estuvieron ahí explorando? Quizás abrir un poquito más la pelota. Sí, sabemos que son muy fuertes, muy grandotes. Pegada a las formaciones va a ser complicado. Pero pudimos ver que si jugamos un poco por afuera y con buenas carreras de ataque, podemos llegar a lastimar. Estás con pelotas rápidas. Sí, nuestro fuerte por ahí es jugar con pelotas rápidas y adentro de la defensa. Así que es lo que vamos a intentar. Jeva viene de perder hasta ahora todos los partidos. Así que te lo repito, lindo día para ganar o no. Sí, a ver, eso por ahí no dice mucho, pero nada, nosotros confiamos en nuestro juego. Si bien nosotros ganamos un solo partido y estamos jugando bien. ¿Y qué partido? La verdad fue un lindo partido haber ganado ese, pero nada, queremos jugar, queremos ganar obviamente y sumar que es importante. Y ahora te quiero meter un poco en lo que fue la fecha anterior con Lomas. Un equipo que está acostumbrado generalmente a estar entre el top 14, entre los mejores, fue complicado. ¿Qué vieron a partir de la derrota? ¿Qué errores a mejorar? Mirá, la verdad que ese partido fue, como vos decís, Lomas es un equipo muy, muy bueno. Bueno, fue superior a nosotros, la verdad que nos ganó, nos ganó bien. Nosotros no jugamos mal, pero sí tenemos que mejorar en el tema de lo que es marcación de puntos. Tuvimos dos o tres posibilidades y no las aprovechamos. Y con equipos de esta zona, si no las aprovechás, se te va a hacer muy difícil ganar. ¿Ahora qué van a hacer? Llegan a sus 22, penal, ¿y qué hacen? Palos, hay que sumar, siempre. Bueno, sin duda. Bueno, esperemos que ganen y que sea un partido muy lindo para los dos. Bueno, ojalá ganemos y nos vemos después si querés charlamos cuando termine el partido. Cómo no. Bueno, le agradecemos mucho a los jugadores universitarios que se prestaron la previa, por supuesto, a charlar con Rodrigo y con vos, en este caso a Pedro Capellani y a Felipe Damiro. Pero Pedro además hizo una promesa. Hizo una promesa. Dijo que, me dijo así, si yo hoy mojo, me dijo, me afeito. Ya lo vieron, tiene una barba terrible, pero bueno, le mandamos un saludo y mojó. Así que vamos a ver. Bueno, lo importante es que la U ganó, ganó con los justos, pero ganó, que era lo trascendental de todo esto, 12-9 ganó. 12-9, un partido muy, pero muy ajustado. Bueno, uno ya tuvo un resultado. El primer tiempo, un primer tiempo completamente dominado por universitarios, se imponían. Tendría que haber sacado más diferencia, ¿no? Muchísimas, muchísimas más diferencias. Se imponían el contacto. Y quizás en pasarse de rosca. Yo creo que, viste, por ahí rompés la línea de ventaja y hacer un offload de más. Y justo, noco, constantemente esos errores quizás absurdos de las ganas. Sí, 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 del ímpetu, de lo que va. Pero hay un try, déjame destacar, el segundo try que mete universitario, que es hermoso. Rodri lo enganchó justito, ahí. No, es un reverse así de Fernández, detrás de Perito Capelani. ¿Qué trae metió? Es una de las revelaciones. Yo creo que sí. La está rompiendo, aparte, es gigante, es enorme. No, try me lo crucé en el centro y casi que... Da miedo. Bueno, por supuesto. Bueno, lo importante es que ganó contra un equipo muy difícil porque no había sacado ningún punto y tenía la obligación. Exacto, Jehová no había sacado ningún punto en lo que venía del torneo, por lo que a priori va a ser un partido accesible, pero creo que el punto, la nota a corregir va a ser eso. Un equipo que venía de abajo sin puntos, igualmente lo terminó complicando a universitario, así que creo que van a tener que tener un llamado de atención porque le está costando en cuanto al rendimiento. Ha conseguido por ahí algunos puntitos resultados, pero el juego no es lo mismo que al menos habíamos visto el año pasado. Y hablábamos fuera de cámara que en el segundo tiempo la cosa cambió, porque en el primero todo fue de universitario y la U no pudo sostener ese ritmo en el segundo tiempo. Sí, muchísimo. Los 12 puntos que hizo universitario fueron dos try y una patada convertida, y los 9 puntos que hizo Jehová fueron de penales. Sí. Penales que constantemente hicieron que universitario se meta en su propio campo. O problemas típicos como tratar de salir de sus 22 jugando y perder la pelota ahí. Sí, claro. Sí, nuevamente. Jehová quizás, con no un juego vistoso, con una presión, básicamente era darle la pelota al rival y presionarlo. Y en ese sentido fue donde se equivocó la U, en los momentos donde quizás había que mantener la calma. Bueno, por soste fue victoria y ahora se recupera. Sabés contra quién juega, ¿no? Un universitario va a la reja a jugar con Mariano Moreno. ¡Va! ¡Con biblioteca! ¡Va! ¡Con biblioteca! Va a estar durísimo ese partido. Durísimo, durísimo. Durísimo, porque Mariano Moreno sigue primero. Bueno, para los próximos bloques, acá se escucha la hinchada. La verdad, estamos pasando una tarde fantástica. Nos vamos a ver el clásico ahora. Yo dije San Luis, ¿eh? En la radio dije San Luis. En la radio dije San Luis, te aviso. Está bien, está bien. No, no, ¿cómo? ¿Quién gana? Yo no, no quiero decir nada. No quiere decir, no se la quiere jugar, no se la quiere jugar. No, están súper nerviosos, Pacundo. Vos decís, bueno. Nosotros estamos pasando muy bien, almorzamos acá, le agradecemos mucho a toda la gente de San Luis. La organización ha salido muy bien, la hinchada de San Luis detrás. Recién estábamos escuchando la de La Plata. La verdad que le decía a la gente de San Luis que le agradecía muchísimo a la organización porque, sinceramente, salió todo muy bien. Lo del estacionamiento, lo de prensa. Acá tenemos las credenciales nuestras que la verdad que nos la dieron Guillermo Betular, Nacho Bilbao, a todos. Vamos a agradecerle mucho laburo. Muchísima gente, así que muchas gracias por todo lo que están haciendo para que esto salga lo más bien. La verdad, después tenemos un montón de material para compartir con todos ustedes, pero esto va a ser en los próximos bloques. Pausa y ya volvemos. Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando. Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina. Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas, conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones. Prevenir es hacer. La Plata. Juntos en todo. La Plata. Juntos en todo. La Plata. Shark River Shark Lo por día de acá Shark River Shark Aquí estamos amigos, al aire en Radio Cantilo desde Epicurva. Nuevas voces. Mucha más música. Mucha más radio. Soy Gustavo Olmedo en Radio Cantilo 101.9 Nuevas voces, Radio Cantilo, primero la música Lanzamos la nueva programación de Radio Cantilo Hola Loquines, soy el gallo Santiago Blugerman Vamos a estar haciendo Hagan Correr la Voz Hay nueva programación en Radio Cantilo Mucha radio, mucha música Escuchanos en todo el mundo en radiocantilo.com Radio, de otra manera Desde Citibel para el mundo Radio Cantilo 101.9 Llévanos a donde quieras Radiocantilo.com Ya vuelve Almacén de Discos al Aire de Radio Cantilo Llega Juan Binatale con lo artesanal Sombroso, sombroso ¡Gracias! Amen.